La verdad que muy contento con la visita del club atlético River Plate que hoy nos está acompañando Claudio y Sergio y con la compañía también de nuestro jefe de gabinete, Diego Barrado por haber pasado por la institución y bueno, esperando con mucha expectativa esta nueva jornada, así que agradecerle a Claudio se ha hecho rogar esta visita porque hemos tenido que por condiciones climáticas la hemos tenido que suspender pero bueno, al fin y al cabo nos ha tocado un hermoso día en el cual, bueno, ojalá que tanto Claudio como Sergio siempre digo lo mismo, seamos buenos anfitriones y se vayan con una buena impresión de Navarro y que no sea la última vez y que nos visiten más seguidos así que bienvenido Claudio y muchísimas gracias por estar Bueno Jorge, una muy buena convocatoria de chicos Sí, sabemos que todavía están llegando recién son las 14 horas a la hora que han sido convocados así que bueno, la verdad que sí, hay muchos chicos seguramente con mucha ilusión, mucha expectativa pero bueno, ojalá que sea una buena jornada para todos ¿Cuáles son las expectativas de ustedes como buscadores de talento aquí en Navarro? Bueno, primero agradecerle a Jorge y a todos los amigos también a toda la gente acá de Navarro por abrirnos las puertas de su pueblo las expectativas son siempre las mismas más allá de una parte social que es de parte del club por eso las pruebas son libres y puede todos los chicos poder ser vistos por un club tan grande como River hay un objetivo final que es siempre llevar algún chico o algún jugador para poder reforzar nuestras categorías no es fácil, es muy difícil porque bueno, es una institución muy grande un trabajo que lo venimos haciendo hace 6 años ya por todo el país, por todas las provincias entonces cada vez cuesta más y cada vez los chicos de los pueblos se tienen que ir de más chicos y es muy difícil todo pero bueno, siempre tenemos la expectativa de encontrar alguno y eso lo vamos a seguir haciendo y de todas maneras también la posibilidad que tienen todos los chicos de ser vistos en su pueblo por un club como River ¿qué se busca en estos encuentros? ¿qué buscan ustedes en estos encuentros los chicos? bueno, lo que te decimos un jugador que tenga el ADN de River talento, velocidad, intensidad sobre todo buscamos lo que es River o sea, defensores que sean rápidos delanteros, volantes que tienen que tener buena técnica el ADN del club y bueno, ojalá encontremos alguno de acá antes de volvernos y poder llevar a alguien de Navarra y ya ustedes cuentan con una cantidad importante ¿cómo es la manera de comunicarle a los chicos la difícil decisión? o ¿cómo es la manera que ustedes tienen de decirles que va a ser muy difícil en realidad porque ya hay una base previa, ¿no es cierto? sí, a ver, nosotros como metodología tenemos, no ahora con la pandemia pero bueno, cuando estaba el país normal hacer 10 pruebas en dos semanas y hacíamos una prueba final donde sacábamos a los chicos de su origen porque bueno, como lo sabe él o lo saben los que hemos jugado al fútbol y hemos ido del interior cuando llegás a River sobre todo a River es otro mundo y se hace todo muy difícil entonces una manera de mostrar el temple sacarlo de sus compañeros de su lugar de origen y bueno, si rinden en la prueba esa final después ahí los llevamos una semana a probar con los chicos del club y el nene tiene que ser mejor que alguno de los tres que tenemos en el club entonces es un camino que es largo, es difícil pero bueno, no imposible de hecho hemos salido muchos que hemos jugado de pueblos chicos como este, el de Bragado yo de los toldos y de todas las provincias de Buenos Aires que se puede todo se puede pero es muy difícil si a favor tienen los que no teníamos en la época ni de él ni la mía de que los clubes fueran al interior a buscar a los chicos teníamos que venir acá hoy tienen la posibilidad de ser vistos en su lugar de origen exactamente bueno Diego como es para vos ver a estos chiquitos con la ilusión que tenías vos en su momento si, la verdad que fue lindo agradecerle también porque se acerquen agarré la pelota para estar más tranquilo porque cuando llegué y vi todos los chicos me hizo acordar también cuando uno empezó y es muy lindo una sensación hermosa el acompañamiento también de los padres es importante lo bueno es que ellos compitan pero que disfruten porque son niños todavía el día de mañana si Dios quiere ojalá salgan muchos jugadores profesionales lo bueno es que ellos están todo el tiempo viendo talento o captando talento pero que también es muy importante para nosotros el acompañamiento de decir bueno si no quedaste hoy va a haber otras posibilidades recién decía algo que para mí es súper importante que por ahí en otros tiempos era muy difícil llegar a un club de Buenos Aires a probarse y ahora bueno esto hace que todos tengan la misma posibilidad que por ahí chicos que en otro momento no tendrían o no conocen Buenos Aires no tienen la posibilidad de viajar porque económicamente sabemos que está todo muy difícil hoy tienen la posibilidad de mostrarse y eso no significa que por ahí que van a quedar y que van a ser Messi pero van a tener la posibilidad de competir de que lo estén viendo un club tan importante como River y personas tan importantes como ellos porque creo que tienen la misma importancia son personas y técnicos que están viendo talento todo el día que se dan cuenta más rápido que los demás a ver qué condiciones tienen y qué no pero bueno nosotros solamente estamos para acompañar como decía antes el acompañamiento de los padres también es fundamental y que no significa que porque no no gustó en una prueba no quedó sea una frustración sino al contrario es un entrenamiento porque son chiquitos todavía para que puedan seguir teniendo pruebas más adelante bueno ojalá que muchos consigan el sueño de ser jugadores profesional los chicos no van a estar por matar porque están con muchas ganas de entrar Jorge una última 2007 a 2015 empezamos por la 2015 los más chiquititos que van a jugar en cancha cruzada y como bien lo manifestó Claudio a partir de la 2010 van a jugar en cancha 2 muchísimas gracias gracias